Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Toy Tactics. Continuamos con la partida, vamos a empezar ahora el quinto mapa, hibernación de esta facción de Imperium, pero antes voy a cambiar uno de los objetos que tenemos equipado, concretamente este del escudo de Ovni, que le habíamos equipado a la reina, a la que tira lanzas. Le voy a poner de nuevo el que tenía originalmente el licor, el que era como la especie Red Bull, que hace que las tropas cercanas al impacto del proyectil reciben curación. Entiendo que son las tropas aliadas, supongo, ¿no? Voy a ponerle este porque el tema de la curación lo prefiero y como bien dijisteis también en el vídeo anterior, parece que este personaje falla mucho, a la punterilla era un poco regular, incluso a veces nos dio alguna tropa nuestra, así que la cosa es que cuando lance, la lanza nunca mejor dicho, que al menos si cae cerca de unidades aliadas pues las pueda curar, ¿no? Creo que me parece más interesante esta mejora de aquí. Y bueno, lo dicho, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con nuestro ejército negro y vamos allá, aquí hibernación. La CPU lo dejamos a sí mismo, a Pendragon nos vamos a enfrentar. Que suenen las bucinas, es hora de conquistar esta fortaleza bárbara, ¿vale? Tenemos otro cofre y otros tres puntos de recompensa. Por cierto, los hechizos los tengo puestos los nuevos, ¿verdad? Que me había puesto. Sí, tenemos los Explosus Porcus, que quiero probarlo. Y también el tema de la tienda de campaña de curación, a ver cómo va. Vale, vamos a ello. Comenzamos. Mira, también nos enmarcamos aquí, nos vamos a otro lado. En el modo de dibujo, cada nuevo trazo crea formaciones independientes y las unidades se reparten entre ellas. Sí. Esta fortaleza mantiene un fuerte control sobre esta tierra. Hostia, pedazo de muralla que hay ahí, ¿no? Cuidado, sus torres de vigilancia te verán si te acercas demasiado. Un ataque rápido a la torre antes de acercarse a la fortaleza podría ser esencial. Como dijiste una vez, oh Imperator, divide y vencerás. Coloca tus unidades y prepárate para luchar. Vale, tenemos... Ah, mira, este es el de la espada esta vez. Este, en teoría, va regenerando, curando a la gente alrededor. Vale, tenemos Sagitaria y tenemos Legionarios y al tipo este, ¿no? Vale, vamos a echar un vistazo a la mapa primero. Vale, he dicho que menos nos acerquemos a la torre. Entiendo que aquí, ¿no? ¿O hay otra torre? ¿Esto qué es? Hay aquí como unos bufones. Tiene el simbolito del bufón en la cabeza. No sé qué significará. Ah, vale, aquí un cofre. Aquí de luego voy a querer ir. Pero tiene el símbolo de los enemigos, creo, ¿no? Este es el símbolo de ellos. Sí, es el mismo que está aquí. Vale. Pedazo de muralla, ¿eh? Ojo, ellos también tienen un héroe. Qué chulo, ¿no? También. Qué chulo se ve el muñequillo este. Vale, pues tendremos que entrar de alguna forma, supongo. Ah, mira, aquí también podemos construir algo. Sí, pero creo que se refieren a la torre de arriba, lo que nos han dicho. No, mira, aquí tenemos un campamento. Acá, aquí vamos a poder pillar refuerzos. Seguramente. Vale, pues vamos a ir entonces con todo el mundo. Bueno, sí, luchamos directamente así, ¿no? Bueno, y aquí podré... Ah, no, vale, esto es nuestro campamento, se supone, ¿no? Este es nuestro campamento, sí. Vale, pues vamos a ir con todo el mundo. Voy a pausar. Creo que esto que sale aquí es el área de curación, puede ser, porque creo que también vimos un área así en la reina y creo que era el área en la que podíamos desviar los proyectiles, si no me equivoco. Vale, vamos a... Ah, no, espera, espera. Bueno, vamos a cogerlos todos. Giro de derecho, eso es. Y los giramos un poco... Algo así, supongo, primero. Bueno, veníos primero para acá, porque no vaya a ser que los vean o algo así. Vamos primero a irnos posicionando por esta posición. De verdad, lo he dicho muchas veces, pero es que me encanta el juego como se ve visualmente. Por cierto, espera, espera, espera un segundo. Aquí hay una estatua de esta de Sun Tzu, que a lo mejor nos dice algo, ¿no? Podemos llevar solamente... Bueno, puedo llevar al Imperator. Vente para acá, a ver si te dice algo la estatua esa. Sí. A veces el camino más corto no es el correcto, ¿vale? Pues sí, íbamos a venir aquí igualmente. Ah, ya están disparando los arqueros desde ahí. ¿Pero llegan? Bueno, llegan un poco regular. Voy a esperar de todas formas que llegue el campeón, ¿no? El rey. No, creo que no están llegando bien, ¿eh? Aquí se ve que no... ¿Va a poder pasar el rey por aquí? ¿Van a dejarle paso a ver cómo funciona? Estamos todavía aprendiendo, en realidad. Sí, puede pasar. Vale, perfecto. Pausamos, entonces. Salimos del modo dibujo y con los dos vamos a hacer aquí una incursión hasta este lado. Así, directamente. De hecho, los arqueros casi que... Os vais a quedar aquí un poco atrás. No voy a ser que vengan los de arriba. Son guerreros con armadura. ¡Uy, qué pasado! ¿Ha explotado algo ahí? No sé si ha explotado algo. ¿Una mina o algo? No sé. Vale, están contentos todos. Perfecto. Veníos ahora vosotros. Veníos aquí. Y tú vente aquí también. Y ahora vamos a hacer... Supongo que todo el mundo hacia arriba, ¿no? Vamos a ir aquí. ¡Yetzer! Mira, hay otro hasta otro de Sun Tzu ahí. Cuidado que este tiene que ser fuerte, ¿eh? Toma. Las hostias que pega el tío este también están chulas, ¿eh? Como los mandan por irle a los soldados enemigos. Vale, ya ha caído el fuerte. Queda solamente un chico. Vale, creo que no nos han hecho daño. No has matado a nadie, ¿no? Ah, no, sí. Nos ha matado a uno, creo. Las torres de fuego encienden la flecha de tus arqueros. Puedes construir más con tus hechizos. Torres de fuego. Vale, vamos a pillar entonces a los arqueros y vamos a hacer aquí... Que se vengan aquí todos los arqueros. Que suban ahí. Nos han matado a un soldado, creo. Tenemos 24, ¿no? Vale, empiezan a atacar desde ahí. Hay uno que parece... Hay uno que no está bien, espérate. Hay uno que no está en condiciones. Voy a hacer lo mismo que antes, ¿no? Si pongo solamente un punto aquí... Creo que es lo suyo, pero en un solo punto. Ese sube en todos, ¿no? Bueno, excepto... Este parece que no quiere subir, ¿eh? ¿Qué le pasa? Ahora, ahora ya ha subido. Hostia, que viene... Un momento, que viene todo el mundo aquí. Ha caído uno. Ah, bueno, pero tienen que dar todo el rodeo, ¿no? Bueno, por aquí le puedo a lo mejor tirar algún tipo de hechizo, de hecho. Bueno, sí, le los puedo dejar aquí. Y si van muriendo por el camino, puedo lanzarles algo. Las flechas de fuego, ¿eh? Hombre, es un buen camino que tienen que subir, ¿eh? Me gustaría tirar los puercos ahí. Pero no voy a poder. Creo que requiere dos. Sí, tiene dos barras los puercos. No puedo hacerlos. Ojo, ojo, que están avanzando, ¿eh? Vale, tengo. Puedo tirarlos en legios justo antes de que... Y las flechas también. Le meto las flechas... Aquí hay un montón de gente, ¿eh? Vamos a tirar las flechas... Así, por ejemplo. Vale, hemos matado a algunos, al menos. Y el legio... Vale, ahora... Ponemos aquí al legio. Y voy a pillar también a esta gente. O sea, a legionario. Veníos para... No, no, espera, espera. Legionario. A ver. Si lo hago bien. Legionario, eso, en modo pincel. Eh, quiero que hagáis... A ver. Hacer algo... Así. Vale. Y este... El imperator que se venga aquí. Ahí hay buenos espadazos que está pegando. Cuando terminemos, a lo mejor puedo tirar... La tienda de compañía, esa de curación, ¿no? Vale, estamos cogiendo muchos poderes aquí. Aunque entraría al lado de este, se van regenerando. Bueno, y esta gente... Ah, se han quedado ahí. Vale, avanzad, avanzad. Por cierto, creo que lo de... Irse a una unidad, creo que es picando la unidad. Lo de centrar la cámara, a ver. Creo que lo que hice fue picar aquí. No, no sé. Bueno, ahora hay mucho jaleo aquí como para... Ponerme con eso. No ha matado a nadie, ¿eh? Genial, pues vamos a probar esto entonces. Vamos a probar el Militis Medici. Entiendo que os podéis venir para acá. Y tiro aquí esto. Aunque en realidad con la regeneración entiendo que ya es suficiente del... Del propio capitán, ¿no? Sí, en realidad es lo mismo, ¿no? A lo mejor este hechizo, llevando a este personaje, puede ser que sobrecar. Lo problema es que no sé qué personaje vamos a llevar. Vale, ¿qué hacemos? ¿Bajamos todos o qué? A ver, creo que puedo dejar de momento a los arqueros ahí, ¿no? Puedo pillar a los legionarios, traerlos aquí. Y al Imperator también, que se venga por aquí. Y los arqueros a las malas, que se queden ahí. Tenemos de nuevo cargado las flechas. Mira, tenemos ya los Explosus Porcus y el Legio de nuevo. No sé si merece la pena quizás tener hechizos más baratos y poder tirarlos más a menudo. O hechizos más caros y que supongo que serán mejores. Los arqueros creo que los voy a bajar realmente, ¿eh? Creo que los voy a bajar. Que se vengan... No sé, por aquí así de momento en una línea. Mira, hemos construido eso. Reconstruido dos estructuras. Completo la misión sin sacrificar a ningún arquero. ¿Esto qué es? ¡Ah, una catapulta! Está atacando a las... ¡Ah, las murallas! Hay aquí arqueros arriba, ¿eh? ¿Le tiró la flecha a los arqueros? Podría tirarle flecha a los arqueros. Vale, los arqueros tienen que sobrevivir, ¿eh? Vale, tenemos 53 legionarios. Vamos a ponerlos... Así, por ejemplo. Y el imperator lo ponemos aquí. Vale, creo que voy a hacer eso. Voy a tirar aquí la flecha a estos tres arqueros. Y en principio nos los podríamos quitar de en medio, supongo, ¿no? Perfecto, esos arqueros están fuera. ¡Eh, hemos abierto brecha! Hemos abierto brecha, pero espera, quiero ir a pillar el cofre. Vamos a ir con todo el mundo, supongo. Los arqueros voy a ponerlos aquí atrás. Voy a rotarlos incluso. Vale, así. Y ahora vamos a ir con todo el mundo. Vamos a ir para acá porque no sé... ...esa gente que son. ¿Qué es eso? La catapulta está atendiendo a los muros en general, ¿eh? ¡Qué chulo! ¡Oh, mira, mira! ¿Qué están haciendo? O sea, están pasando por encima de la catapulta. Cuidado que capaz hay de alguno que salga disparado, ¿eh? ¡Ojo, vienen! ¿Van a atacarnos? Son enemigos, ¿eh? ¡Ojo, son hechiceros! ¿Son hechiceros? Y lo que han sido hechiceros... ¡Uy, nos han convertido en ovejas! ¡Qué chulo! Nos han convertido en ovejas algunos. Entiendo que es temporal, ¿no? Sí. Hostia, que viene gente, tú. Eh... Mete un legio aquí. Delante. Que son los que se comen el daño. Y ahora todo el mundo... ...avanzamos para allá. Bueno, al final los legios esos se han quedado un poco atrás. Pero destrozamos este campamento de avanza villano. ¿Por aquí viene alguien? No. Llegamos al cofre. No, avanzando un poco más. Ha quedado uno ahí. Vale, cogemos el cofre. Hemos pillado armadura de Aquiles. Bendición desbloqueada. No sé hablar quién será. Lo veremos ahora cuando terminemos, ¿no? Vale, pues... ...hecho esto ya, vamos a ponernos... ...hemos vuelto a abrir hueco ahí. Está rompiendo... ...está creando cierto las murallas. Vamos a girar esto así. Ahí supongo. Y tenemos los explosivos... ...explosivos porcus. Y quiero probarlos. Tenemos arqueros ahí. Los voy a tirar aquí. Lo que no sé si esto va en línea... ...no sé cómo va. Vamos a probarlo. ¿No explotan o qué? O cuando mueran explotan. Bueno, se encargan unos cuantos. No está mal. Eh... Venga, vamos para acá. Yo creo que también viene su líder. De hecho, un momento. ¿Flechas aquí también? Tírame aquí algunas flechitas así. Perfecto. Cuidado, viene también aquí el líder suyo. Vamos a por él así. ¿Todo el mundo? Nos ha matado alguien. Vale, tenemos el legio también. Tira el legio aquí donde los dos arqueritos estos. Ojo, que vienen más refuerzos ahí, eh. Cuidado. Esta gente que vayan... ...vayan a por el... ...a por el líder. Los arqueros que se retrasen porque no quiero perder a ningún arquero. Porque es parte de la misión. Ojo, que se está subiendo esa ahí. De las hostias que se está llevando. Vale, vosotros... ...atacad a este. Rodeadlo ahí. Es que lo malo es que los manda arriba. Se va arriba. Vale, estoy sigando aquí espadazos. Tenemos la tienda de médicos. ¿Lo puedo tirar aquí? Hemos... Ah, hemos terminado. Hemos conquistado eso. Pero espera. ¿Hemos matado a todo el mundo? ¿No ha hecho falta matar al líder entonces? Vale, nos dan todo. Vale, no había que matar a todo el mundo. Pero bueno, igualmente estaba ya rodeado, ¿no? Hemos perdido a 15. De los... De los... ...eh... ...de los soldados normales, ¿no? De los mercenarios, ¿no? De la infantería. Gran capitán, don Gonzalo comprendía que la infantería es la pieza de clave de un ejército y que con disciplina y entrenamiento siempre se consiguen victorias. Tus soldados podrían ser... Esto creo que es el mismo texto que salió ya más de una vez, ¿no? Reintentar continuar. Mira, este era seguramente su líder. Que no hemos podido llegar a matar. Bueno, pero hemos hecho... Hemos conseguido las tres estrellas, ¿no? Por así decirlo. Que es lo que me interesa. Y el cofre, claro. Vamos a ver qué nos ha dado el cofre nuevo. Es para los arqueros. Armadura de Aquiles. Protección digna de un héroe. El fabricante no se responsabiliza de los daños recibidos en el talón. Las flechas hacen más daño aditivo cuanto más lejos se disparan. Recomendado para disparar de un terreno elevado. Me gusta eso, ¿eh? Esto es lo que pasa que pueden hacer flechas de fuego. Pero el tema de hacer más daño cuanto más lejos... La voy a equipar. Voy a equiparlo. Y aquí tenemos tres puntitos. Me gustaría probar... Este de aquí, el castrum. Vamos a adquirir el castrum. Para ver cómo es. Y... Claro, es que lo que digo, la curación... ¿Puedo tener la...? No, no puedo... Ah, mira, no me deja tener... Un momento. Ah, sí, sí puedo tener las dos. Pensaba que no me iba a dejar tener las dos. Pero sí, voy a poner la curación. Y voy a poner el... Perdón. Sí, esto es la curación. Y aquí el otro. Por ver esto lo que hace. A ver si esto me da esfuerzos permanentes o cómo funciona. Lo malo es eso, que estoy poniendo hechizos más caros que los básicos. No sé si eso es buena idea. Y la curación la voy a mantener porque puede ser que no tengamos al... No sé qué personaje vamos a tener al inicio. Así que vamos mejor con eso, ¿no? Carrera en Montecarlo. Vamos allá. Varios exploradores... Saberé el grupo de exploradores viajan a toda prisa por las montañas para advertir a los enemigos de Imperator. Darles caza con la caballería antes de que sea demasiado tarde. Vale, aquí seguramente nos van a dar caballería. Una unidad nueva, ¿no? Vale, comenzamos. Contra los Draug. Puede fusionar dos formaciones del mismo tipo de unidad, arrastrando la primera sobre la segunda. Sí. Carrera en Montecarlo. Contempla a estos esbirros cobardes. Corren a alertar a su amo. No le subestimes, pues una rama es débil, pero muchas pueden detener el curso de un río. Envía a tu caballería de Gallardos, Alaris, para darles caza antes de que sea demasiado tarde. Coloca tus unidades, prepárate. Vale, solamente tenemos entonces Alaris. ¿Vale? Pues, bueno, ¿qué tengo...? ¿Qué habilidad tienen los Alaris? El Corintiano. Perfecto para cazadores curtidos y guerreros que conocen el camino. Esto me habéis dicho cierto, tenéis razón, que es de Mandalorian, ¿no? Los de dedo del camino. La caballería hace el doble daño con su siguiente ataque si se acerca a la velocidad máxima. Perfecto para ataque relámpago, ¿vale? Pues luchamos, supongo. A ver qué tenemos que hacer por aquí. Vamos a pausar. Tenemos aquí un puente. Entiendo que esto se baja por aquí. Pero esto no puede pasar con todo el mundo, ¿o qué? Vale, nos dice algo Sun Tzu, ¿no? ¿Los botones cuadrados permanecen activos? Vale, pues me acaba de decir que sí. Unas expulsados, ¿vale? Vamos para allá. Uy, ya vienen unidades. Claro, tengo que darle escazo. O sea, tengo que ir rápido hacia ellos, ¿no? Vamos entonces a, con el pincel, a dibujar una cosa... Sí, bueno, más o menos así es lo que teníamos, ¿no? Vamos a ponerlos así. Y ahora cuando lleguen los mandamos de nuevo para adelante, ¿no? Supongo que sí, que tenemos que darles caza antes de que lleguen al puente o que lleguen a pedir refuerzos o algo. Cuidado con las... Mira, también es un susto. Están atacando las ovejas. ¡Uh, buena carga! ¡Qué buena carga han hecho, ¿no? La caballera hace más daño cuando marchan al galope. Sí, sí. Ya lo he visto. Pero no sé si es por el objeto o es siempre. Espera, espera, espera. ¿Dónde vais? Matad a este, hombre. Vale, listo. Ahora sí. Venid para acá corriendo. Al galope. Uy, cuidado que han salido refuerzos ahí. Y yo he ido un poco atrás. No sé si no debería haberlo hecho. Tenemos que defender a eso, creo, ¿no? Por el dibujito. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice aquí? Elimina 10 enemigos con hechizos. Protege a la oveja dorada. Y es esta, ¿no? La oveja... ¡Qué chula! La oveja dorada. Vale, lo que pasa es que para matar con hechizos... Bueno, los Explosive Porcus, supongo. No sé si ha sido entonces una buena elección de hechizos. Esta que hemos hecho, ¿eh? Porque tenemos hechizos de daño... O sea, de curación y demás. Rápido, rápido, rápido. De hecho, pintad. Ahí directamente, así. Venga. Corre, le están atacando a la oveja dorada, ¿eh? Se han cargado a esa. Llegad, llegad, llegad. Vale, ya están atacando a nosotros, al menos. Vale, buena carga. Vale, perfecto. Ahora, aquí hay... ¿Esto qué es? Aquí hay una ballesta, supongo que podemos usar o algo. Por cierto, hay cofre en este sitio. Aquí tenemos refuerzos. Que vamos a poder pillar, supongo. Aquí supongo que saldrán refuerzos enemigos. Un cementerio. ¿Dónde está el cofre, si es que hay? ¿Lo marcan de alguna forma? Hostia, 40. ¿Había cofre? No recuerdo si había cofre. Creo que sí, ¿no? De todas formas... Teniendo en cuenta que tenemos que matar a 10 unidades... Bueno, sí, lo puedo hacer a lo mejor con los porcus, ¿no? Vale, veníos aquí entonces ahora. Vamos a ponernos así. Y vamos contra esa gente. Y de aquí no sal... Ah, de aquí han salido los arqueros esos, creo, ¿no? Vale, ahora en cuanto estén todos, vamos aquí a la carga. A la carga, mi caballería. De Alaris. O no, de un momento, ¿se nos está atacando a nosotros? Ah, creo que nos está atacando a nosotros, ¿eh? De hecho, sí. Nos está atacando a nosotros. Vale. Eh, supongo que podemos destruirla, ¿o qué? Cuidado con las piedras. Cuidado con las piedras. Sí, la están atacando. Bien, bien, bien. Supongo que eso a lo mejor cuando hubiéramos subido por aquí nos hubiera atacado, ¿no? A nosotros. Vale. Pues por aquí bien, volvamos. Tendría que haber ido, en realidad, aquí a los refuerzos antes, ¿verdad? A lo mejor. Vamos a pintar... Ojo, espérate, que viene gente por aquí. Viene gente por aquí. Pintemos. ¿Así? No, no, ¿qué haces? Ha hecho una cosa rara con... En el modo ese, como... Le he dado el palo ese. Ahí. Ir para allá, rápido. ¡A la carga! Hay que proteger a la oveja dorada. El vellocino de oro. Mira, mira. Este se ha enseñado con este en el agua, ¿eh? ¿Vas a poder salir de ahí? Espero que sí. Vale, ya tenemos flechas. Tenemos flechas. Estoy por tirar algunas. Por ir haciéndolo de... La misión. De hecho, mira, aquí tenemos cuatro arqueros. O le ataco aquí, que hay más gente para matar a más todavía. Vamos a intentar quitarnos estos arqueros de aquí. No sé si será suficiente así para matarlos a todos. ¡Uy, qué ha pasado! Se ha ido la cámara hacia allí. A ver. Bueno, he matado a tres. ¿Qué, hay algo? No, no. Es que no veo el cofre. No sé si es un cofre o no. Para aliados, ¿no? Ah, de hecho, mira, espérate. Este es el... Ah, mira, sí. Es un líder. Es la centuriata. Vale, perfecto. Pues entonces... A ver, tenemos arqueros. ¡Uh, cuidado! Espera, 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 espera. Que tenemos un montón de cosas aquí. Arqueros, veníos para acá. Rápido. Eh... La caballería, los alaris, que vengan corriendo para acá. En esta... Así. Y la centuriata que se venga para acá también. No están bajando bien por aquí, ¿verdad? No, no, bajan. Espera, espera. Ya que estáis, seguid para acá. Haced la carga. Cargad, mis alaris. Está muy chulo la carga, ¿eh? Venga, ahí. Dale, dale, dale. Es que revientan a los arqueros, ¿eh? Los revientan, vale. Veníos para acá ahora. De hecho, bueno, veníos para acá, pero os voy a dibujar otra... Otra formación, así. Vale. Sí que tiene que ver... Sí que hay un cofre. Creo que el cofre es eso, ¿eh? Pero, en serio, no lo veo, gente. ¿Lo veis vosotros? Se me ha pasado, a lo mejor... ¿Estaba aquí antes o algo? No sé, a lo mejor se nos desbloquea después. Pero no lo veo, ¿eh? Aquí no está. Ah, mira. Está aquí escondido. Malditos. Voy a por él primero, supongo, ¿no? Voy a ir con la centuriata. Mientras no vengan... Lo que no sé si va a venir alguien. A ver, las malas, si viene alguien, puedo avanzar los arqueros y... Uy, qué buena posición esta de arqueros también, ¿eh? Podría avanzar los arqueros y hacer cargo con la caballería. La cosa es que lo veis que están... No, digo, parece que se está moviendo para allá. Pero no. ¡Hostias! Claro, no había pensado en esto. Eh, centuriata, échate para atrás. La... Los sagitari que se vengan para acá. No, a ver. Ah, he pintado ya, mierda. Era una buena formación. Bueno, lo hacemos otra vez. Hacemos una cosa así, más o menos. No sé si era algo así en la que estaban. Y vosotros... Rotad y veníos para acá. Y vienen... Uy, vienen bastantes, ¿eh? Era una trampa esa. Vale, por ahí se están generando, pero van a tardar. Así que voy a girar a esta gente. Así. Vale, esta gente están disparando ya a los arqueros. Y ahora cargad. Para allá. Viene aquí un... Vale, uno fuerte, pero solo uno. Tenemos la tienda de campaña. Quizás la use, ¿eh? Vale, esta gente ahora venid para acá. Y la centuriata... La voy a poner aquí. Y de hecho... Ya que tenemos ahora mismo... Energía, voy a usar los porcus aquí. Para intentar matar lo máximo de gente posible. ¿Cuántos hemos matado ya? Ocho. Cargamos aquí. Vale, ha caído rápido. Y aquí ha... Ojo, vienen ya. Ah, mira. Tengo lluvia de flechas también. Pues voy a hacer una lluvia de flechas... Yo que sé, así mismo. Y yo creo que deberíamos matar a un par de ellos al menos, ¿no? Solo he matado a uno, ¿en serio? Solo he matado a uno. Vaya, pues nada. Tengo entonces que regenerar un poco más de energía. Veníos aquí. Vamos a juntarnos todos y tiramos aquí un... Una tienda de extramédicas aquí en medio. Para curar un poco. Me tenía que haber esperado a que llegasen los caballeros quizás, ¿no? Los Alaris. Vale, esto entiendo que... ¿Eso dura un tiempo? ¿Cómo va? No me fijé antes. Creo que se acaba yendo, ¿no? Sí, y el Castrum también puedo tirarlo. Viene gente, ¿eh? A ver, vamos a poner aquí los arqueros. Vamos a poner a la caballería así. Delante de la oveja. Y a la centuriata aquí. Y voy a tirar también el Castrum este. Voy a tirarlo aquí, por ejemplo. A ver qué hace. Creo que eso me genera unidades, sí. Pero no las puedo controlar, ¿eh? Vale, son también entonces... O sea, se acaban yendo las unidades. Vale, esto entonces no tengo que tirarlo aquí, obviamente. Lo tengo que tirar más cerca del enemigo. El Castrum. Vale, pues nada. Vamos entonces hacia adelante todo el mundo. Ha sido aquí un poco una tontería. De hecho, las ovejas están con ellos. Bueno, están aquí un poco defendidas, supongo. No sé si eso... Ah, mira, se acaban muriéndose. Se acaban muriendo solos. Con el tiempo. Es temporal. Vale, pues nada. Vamos a avanzar, supongo. Ah, mira, vienen ellos. Pues casi que mejor, ¿no? Que vengan ellos. Tengo que matar a uno más con flechas, ¿eh? Bueno, con habilidades. Vale, eso es. Ir viniendo vosotros. Que a mí me da la risa. Ir viniendo y ahora cargamos. De hecho, a lo mejor tenía que haber cargado desde antes. Vale, tenemos flecha de fuego. Vamos a tirar las... Yo creo que, por ejemplo, dos arqueros de estos. Aunque matemos a uno, me vale. Vale, lo hemos completado ya. Vale, todos ahora para adelante también. No, todos, todos. Ahí, vamos a por este ahora. Tenemos también los explosivos porcus a punto de salir. Son una especie de negromante o algo, ¿no? Qué chulo. De hecho, están medio muertos ya. No le queda prácticamente vida. Voy a tirar aquí los porcus. Ha caído el negromante. Los cerdos que... Se han movido, pero no han ido por los arqueros. Vaya, hombre. La veja está a salvo, ¿verdad? Sí. Vale, pues lo hemos completado. Espera, espera. No, no, no. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Espérate. Cancela esto todo el mundo. Bueno, espera. ¿Esto tengo que matar? Que no he cogido al final el cofre. Madre mía. Seguramente alguno lo estará diciendo, ¿no? Que se me ha olvidado por completo el cofre. He venido para acá. Al final no lo he cogido. Me ha cortado en el último momento. A punto estábamos de completar el nivel. Seguro que alguno me lo estaba diciendo en los comentarios. El castro no me ha gustado mucho, ¿eh? Creo que prefiero casi que el ataque... El hechizo normal de invocar. Porque además instantáneo aparecen tres. Aquí aparecen más, pero tardan más en salir. Bueno, habrá que seguir probando hechizos, ¿no? Pero sí, habrá que... Habrá que verlo. Y además eso está la cosa de si... Usa hechizos baratos o hechizos más caros, pero en teoría mejores. Yo creo que nos está tirando pedruscos ahí a la... No, pero no hemos matado la... ¿No le están atacando a eso o qué? ¿No le están atacando? ¿Los Alaris no estáis pegando a esta cosa? ¿O es que no hay que pegarle a eso? ¿No puedes bajar aquí? ¿No puede bajar aquí, en serio? ¿Tendrán que ser los Alaris entonces? ¿Si tira aquí un Castrum, ¿se cargan eso? Ah, ya ha bajado, ya ha bajado. No sé cómo ni cuándo lo ha hecho, pero ya ha bajado. Vale, entonces los Alaris que pueden también volver aquí entonces. Píllame el cofre. Estaba escondido, ¿eh? Vale, hemos conseguido el caballo de Troya. ¿Vale? Será para la caballería, supongo, ¿no? ¿Se la han cargado? No se la cargan, ¿eh? Pues nada, creo que con que vengamos con una unidad suficiente, ¿no? Está tan chula la caballería, me ha gustado. La tienda de decoración también la veo útil. Lo que no sé es eso, el tema del Castrum, tengo mis dudas. ¿Victoria? Con todos los objetos de mano. Eso es. Juana de Arco. Sus flechas como las tuyas también dienbaron a la caballería enemiga. No en balde era Juana de Arco. Vale. Hemos perdido a un arquero y a diez. A diez y... Ah, vale, claro. Estos son los del Castrum, supongo, ¿no? Salen entonces cinco por cada Castrum. No merece la pena. Porque del otro lado salen tres y salen directamente. No merece la pena este hechizo, definitivamente. Ese no lo voy a usar más. Me lo voy a cambiar por el básico. O por alguno que sea mejorable después de ese. A ver. Hemos pillado el caballo de Troya. Un regalo de los griegos. Todos los niños de Troya desean tener uno de estos. Cuando muere una unidad de caballería reaparece con una montura de juguete. Hostias. Quiero verlo. Quiero verlo, a ver cómo es. Y en los hechizos... Esto es... El Cast... Vale, esto dijimos que invocaba arqueros. Creo. Pongo la catapulta. Parece que esto va a costar tres, ¿eh? La catapulta. O pongo... El Diopetes este. No, a ver. Voy a poner aquí el básico, creo, por tener otro hechizo barato. Y lo que creo que voy a comprarme es esto. Porque he visto que hay cosas que requieren como que hagas daño, ¿no? Y lo voy a equipar aquí. Voy a quitar en vez de los cerdos explosivos, ¿no? Lo exploso un poco. Voy a ir así con las flechas que son baratas para usarlas así en sitios más localizados. Arqueros o algo así que estén sueltos. Esto que va a hacer mucho daño, supongo. Y una invocación pequeña y la tienda de curación. Vamos a ir así a la siguiente. El Zorro y el León. Vamos allá. Uy, qué guay. Samuráis, ¿no? Hyokukai o algo así. El Zorro y el León conquista. Una expedición liderada por el mismísimo Imperator. Llega a una tierra misteriosa más allá de las brumas. El enfrentamiento con sus habitantes será un choque de civilizaciones. Vale, tenemos cofre también, sí. Yo creo que siempre hay cofre, ¿no? No lo sé. Vamos allá. Zarpamos de nuevo. Por cierto, creo que también se puede ver el mundo, el globo terráqueo. No me he fijado. A ver si ahora después de la misión me acuerdo. Echamos un vistacillo. Entra al modo dibujo y dibujo una nueva formación para cancelar las existentes y recuperar todas las unidades. Ha llegado a la tierra de Yomi, erudito. Hay algo, un cañón, vale. Esta tierra mística está gobernada por una civilización de hábiles guerreros, conocido como los Kyukai. Para establecer un campamento aquí tendrás que enfrentarte a ellos en batalla. Son muchos, ¿eh? Y tienen un cañón. Desconfía de su genio táctico y pongo a prueba el tuyo. Vale, tenemos... Bueno, claro, ahora puedo... Ah, que no puedo ver las misiones todavía. Pero aquí puedo cambiarme cosas si me hace falta. Mira, tengo al Imperator. Pues mira, como tengo el Imperator, que en teoría nos cura... Me puedo cambiar entonces el hechizo este. Claro, no es mala idea. Lo puedo hacer ahora, antes de empezar. Me cambio este y me pongo... Me pongo los porcus o me pongo esto de aquí, los bloques. Me gustaría también desbloquear el fuego bizantino. Quizás sea lo siguiente que desbloqueemos. Catapulta Igni. Eh... Me voy a poner... Creo que los cerdos. O las cosas que explotan también, que es barato. No, tengo ya bastantes cosas baratas. Voy a poner los cerdos, de coste dos. Venga. Creo que la tenda de curación... Ya digo, teniendo al tío ese que nos cura, en principio no haría falta, ¿no? Por eso quiero pensar. Vale, Lucha. Aquí una interrogación. Y aquí tenemos de nuevo a Sun Tzu, ¿no? Interrogación. Que se está moviendo, por cierto. Y esta gente viene aquí. Y tiene un cañón. El cañón podremos... Qué chulo. Lo hemos pausado justo en el aire cuando estaba lanzando la bola de lo que sea. Y el cofre y demás... Bueno, lo... Ah, mira, el cofre está aquí. Hostia, 40 enemigos aquí, ¿eh? Otro cañón aquí. Esto ya empieza a ser más chungo. Y aquí hay más interrogaciones. Acaba conquistando el enemigo usando el mortero. Ah, que tengo que usar el mortero. Y destruye a todos tus enemigos. Lo puedo entonces usar yo. Vale, dejamos que se acerquen ellos entonces, ¿no? De momento. Es que se quedan en la interrogación. ¿Qué significa la interrogación? Vamos a acercarnos a Sun Tzu primero, a ver qué nos dice. Ah, se ponen ocultos. La fuerza de Q-Kai se esconde en la niebla. Mantén los ojos abiertos. Se ocultan. Vale. Por cierto, no tengo arqueros, ¿eh? Son todos cuerpo a cuerpo. O sea que... Vamos a ello, venga. Vale, pues la caballería le ataca a los ocultos también, sin problema, ¿eh? Sin problema ninguno. Son como ninjas entonces o algo así, ¿no? Vale, de momento bien. De hecho, mira, si la caballería se echa un poco hacia atrás, se podría también curar con el área de este, ¿no? La cosa es que, ¿cómo mato unidades usando el mortero? ¿Tendría que atraer gente aquí? A lo mejor eso es lo que quieren, que atraiga gente aquí. Espera, este está controlando el mortero, ¿verdad? Creo que este está controlando el mortero. Está sobre algo. Vale, pues entonces a lo mejor no. A lo mejor tengo simplemente que cargar. Vamos a cargar ahí. No, no, pero espera, espera, espera. No, 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 no. No, no, porque... Cancela, cancela. Vente aquí, porque los alaris van a ir más rápido. Los suyos van a dar primero a los legionarios. Mandarlos a ellos. Aquí. De hecho, vale, los alaris van a cargar contra los arqueros. Eso voy a hacer. Y al imperator también lo voy a mandar aquí. Y ahora los alaris, en cuanto ya hayamos avanzado un poco, los mando a cargar contra los arqueros. De hecho, ya. Ah, se han quedado algunos por el camino. Puedes aprovechar el mortero a tu favor si atraes a los enemigos hacia él. Ah, pues entonces sí que... Sí que tengo que atraerlos. Pensaba que no. Tenemos el legio. No, pero no me hace falta ahora mismo, ¿no? Bueno, a ver, tengo aquí siete... Puedo meter un legio aquí. Para que ayude simplemente a acabar con estos arqueros. No vaya a ser que mate algún caballero o algo. Vale, perfecto. Vente aquí. Entonces me está diciendo que si me pongo aquí... Ah, vale, no. Lo que pasa es que, claro, deja de disparar, ¿no? Vale, entonces sí que tengo que atraerlos. Él no se cura a sí mismo, ¿verdad? ¿Puedes aprovechar el mortero al favor? Vale. La cosa es entonces atraer enemigos ahí. ¿Esto qué es? Hay una paloma. Vale, pero no es un enemigo, ¿no? Vale, entiendo que tengo que traer a esa gente, vale, con los alaris, ¿no? O sea, tú vente aquí. Vosotros ponedos cerca de él para curarlo. ¿Los alaris también estáis curados? Quiero suponer que sí. Así que lo que voy a hacer con los alaris es... Voy a hacer una formación más pequeña. De hecho, no, mira. Vamos a hacer una formación así. Bueno, a ver, ha salido bastante churro la formación. Formación así. Y ahora quiero uno suelto aquí. Eso es lo que quiero. Quiero que venga uno solo. Vamos a ver si podemos hacer esto. Vosotros poneos por aquí, por si acaso la cosa se pone fea. El Imperator también. Y vosotros os venís también por aquí. Bueno, espera, no. Hay alguien que tiene que quedarse arriba, claro. Los legionarios. Voy a hacerlo así. Voy a dejar aquí. A todo el mundo. Todos los legionarios. Bueno, espera. Lo de dibujar y yo no va muy bien, como estáis viendo, ¿eh? Quiero dejar a todos los legionarios aquí más o menos. Excepto uno, que se va a quedar aquí. Vale. Ahora, contigo. Vente aquí. Y a ver si podemos hacerlo. Cae aquí el mortero, ¿no? De hecho, ¿sabéis lo que hubiera venido muy bien aquí? Claro. Voy a hacer una cosa. ¿Puedo reiniciar la partida? Reiniciar. Voy a reiniciar porque... Sí. Voy a reiniciar porque voy a pillar un hechizo distinto que nos va a venir muy bien aquí. El de los limes esos. Para poder bloquearles y poder matarle más fácilmente, ¿no? Todo el mundo. Vale, vamos a saltar esto. Y entonces, en hechizos, me voy a quitar el de los cerdos, por ejemplo. Y me voy a poner el de los bloques. Vale. Así sí. Así mejor. Vale, luchar. Entonces ahora, la caballería que se venga atrás. Vamos avanzando con vosotros. Ahí voy a cargar la caballería. Los mata estando invisibles incluso, ¿eh? Esto está genial. Cuidado con el mortero, ¿eh? Vale. Reagrupados todos. Vamos a ponernos como así. Vale. Y ahora, igual que antes... Bueno, aunque antes no salió bien la jugada, ¿eh? Vamos a mandarte a ti aquí, a vosotros también aquí. Y a la caballería voy a hacer quizás una formación así. Temporalmente. Porque no quiero que os vayáis para los otros. Quiero que vayáis directamente aquí. No os distraigáis con los otros. No os distraigáis. Mira que os lo he dicho. Vale, tengo el legio. Bueno, vamos a tirar antes la flecha de fuego aquí. Y ya tiro también el legio cuando caiga. Vale, eso ya está listo, ¿no? Vale, ahora sí. Ahora estamos igual que antes, pero al menos ahora tenemos el hechizo ese... El hechizo que nos va a ayudar. Para lo que quiero. Vale, bueno. Tengo que dibujar con ellos... Todo esto, excepto uno. Que se va a quedar aquí. Y ahora con los Alaris vamos a dibujar una cosa así. Excepto uno que se va a quedar aquí. Vale. Vamos allá. Eso que suenan que son los... Como un... Le decimos el sigilo o algo así. Son silbidos. Tengo que matar a 15, ¿eh? Con los... Con los... Morteros. No son pocos. Vale, vamos a intentar atraerlos. A ver si es suficiente con... ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que se han muerto los invocados, ¿no? Digo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Y este por qué se está moviendo? ¿Qué ha hecho este? Se ha movido solo, ¿no? Se ha movido solo, creo. Están cayendo por aquí rocas. No se ve alguno por aquí invisible que me haga ahora la jugada, ¿eh? No ve interrogaciones. Vale, ven detrás. Corre, corre, Laris. Hostia, que también se vuelve invisible. Vale, vale, vale. Que son los invisibles eso directamente. Me sabe que eran tropas normales. Vale, vale. Vamos a esperar a ver que me siguen realmente. Sí, me están siguiendo. Ponemos entonces aquí los limes ya. Y ahora, contigo, te vas a venir aquí. Corre, corre, corre. Bien, ¿otro más? Buenísima. Buenísima. Madre mía, el mortero, ¿eh? Madre mía, el mortero, tú. Vale, ya no quedan más. Pues vente para acá. Madre mía, con el mortero. La que ha liado, ¿eh? Y a los que quedan los matamos así. Vale, genial. Pues solo tenemos ya que derrotar a todos los enemigos. Ahora los limes ahí van a estar molestando un poco, supongo. Vale, voy a juntarte a ti con esta gente. Y a ti te junto con esta gente, ¿no? Eso es. Vale, pues vamos a avanzar. Entiendo que podré... A base de empujar... Sí, a base de ir dando saltitos, pueden pasar por ahí. Los caballos ahí como van, los pobres. Se tiene una flecha clavada. Vamos, venga, que podéis. Ya está un poco aquí abierto por el lado. Mirad por aquí. A ver, ¿puedo cambiar la formación? A ver, voy a decirles que se vengan para acá. A ver si así... Con el movimiento... Bueno, podéis ir mientras con el Imperator, aquí. No sé si habrá algún tipo de trampa o algo, ¿eh? No tiene guardar partida durante... No, no tiene forma de guardar, creo. ¿Y esto? No sé esto qué es. Ah, vale, el modo pincel, ¿no? ¿O algo? Sí, está en el modo pincel, creo. ¿Han pasado todos? No. A ver, Alaris. Veníos aquí. Porque se ve que... Que le está costando. Y a los legionarios lo mismo, ¿no? Veníos por aquí. Haced una línea así de aumento. La cosa es que pasen todo el mundo. Vale, hemos desbloqueado algo. Vamos a volver atrás primero. La espada de Damocles. Bien. Y ahora lo que no sé muy bien qué hacer, ¿eh? Porque... Ah, bueno, espera. Solo están activando esos. Pues los puedo matar con hechizos, supongo, ¿no? Lo que pasa es que se están moviéndose mucho. ¿Puedo meterlos en limes? O sea, en cubos de esos. Y... ¿Puedo meterlos en cubos? ¿Y después tirarle flechas dentro? Bueno, esta gente casi que... Mejor aquí. Que si no estoy viendo que en los árboles van a ser un problema. Yo creo que voy a intentarlo. Aunque yo... No, los limes no van a ser mucho ahí. Sin embargo, un diopete... No, un diopete va a ser demasiado. Una lluvia de... Fuego primero. A ver, ahora, pausa. Aunque la lluvia de fuego se está moviéndose mucho. No voy a poder, ¿eh? Bueno, a ver, no es todo mal. Les ha dado al menos. Y ahora, un legio... ¿Aquí? Vale, uno ha caído. Ha caído el otro, perfecto. Vale, pues ya está. No os pongáis vosotros ahí, ¿eh? Que os veo. A esta gente no puedo manejarlos. Vale, genial. Pues hemos acabado con la amenaza. Está pensando en pasar a lo bruto, ¿eh? Pero hemos hecho bien así. ¿Vienen todos incluidos los alaris, así? Sí, no estamos todos. Bien, aquí también nos dice algo Sun Tzu, ¿no? Cuidado, espérate. Porque estoy viendo que al pasar voy a tirar las piedras, ¿eh? Vamos a pasar con cuidado. ¿Qué nos dice Sun Tzu? Los morteros pueden destruirse con unidades o hechizos. Ah, vale. También se pueden romper. Pues romperlo, entonces. ¿Esto es un mortero también lo mismo que hemos usado antes? Sí, ¿no? Pero era distinto. Esto tiraba rocas como más pequeñas, ¿no? Y el otro era como rocas con pincho. Vale, lo hemos desmontado directamente, ¿no? Vale, perfecto. Pues listo, avanzamos entonces todo el mundo. Bastante bien y chula también esta fase, ¿eh? Están las puertas cerradas. Espera, vamos a hacer una cosa. Legionarios. Poneos. Así, en forma de S. Los Alaris os vais a poner aquí atrás. Y nuestro señor Imperator que se ponga por aquí. Supongo que tendremos que llamar a la puerta amigablemente, ¿no? Y pasar. Tenemos el Diopetes, ¿eh? Que lo quiero probar. Quedan en principio 11 unidades. Aquí 4. O sea que aquí tiene que haber 7, ¿no? Supongo, ocultos. Vale, vamos a llamar amablemente a la puerta. A ver si nos quieren abrir. Vale, hemos entrado, ¿no? Vamos entonces para... Bueno, tenemos que conquistar... Espera, tenemos que matar a todo el mundo, dice, ¿no? En ese caso veníos para acá. Veníos para acá porque... No quiero terminar todavía. Tiro aquí el Diopetes. Bueno, lo puedo tirar aquí realmente. Madre mía. Vale, bien. Alaris, entrada aquí. Es que no quiero que se acabe la misión, ¿eh? Hostia, que hay un líder. Espera, que hay un líder ahí. No, no, no. Estamos rellenando eso. No quiero que lo rellenéis. A ver cómo lo puedo hacer. Vamos a traer a todo el mundo fuera. De generos veníos para acá. Así mismo. Y el Imperato también. Salíos de ahí. Se han cargado algunos, ¿eh? A ver. Alaris. Os he dicho que aquí. Salí de ahí. Que se acerque él. Vale, es que yo creo que una vez que están pegándose ya... Bueno, podemos ver lo del caballo de madera. No me he fijado si ha sido un caballo... No, no, no ha muerto ninguno Alaris. Ah, es que el tío no sale de ahí, ¿eh? El tío es que no sale de ahí. Vale, y si me meto aquí... Voy a hacer una cosa. Los legionarios que se vengan aquí, a este lado. Ahí, para intentar que él no salga del círculo. Creo que mientras esté en el círculo nosotros podemos conquistarlo, ¿no? Lo malo es que se van a chocar con él. Vale, vale. Ahora, ahora, ahora. Ahora es el momento. Atacad aquí. Y los Alaris también. De hecho, los Alaris que hagan la carga... Vale, y ahora ha cargado hacia delante. No, no. Esta otra vez. Es que no quiero... El problema es que él está fuera. Esto está un poco regular, ¿eh? Porque cuesta trabajo. Cuesta trabajo esto. O sea, quiero matarlo, pero no quiero terminar la misión. Tendría que haber una forma como de dejarte que te deje no conquistar esto. De hecho, mira, voy a hacer una cosa. Voy a mandar al Imperator. Vale, viene él, viene él. Está mejor. Vale, ya creo que el Imperator seguramente... Lo están sacando otra vez. Lo están matando ahí, en el fondo. Ahora sí. Ya hemos terminado. Madre mía. Esto, yo digo que debería haber quizás una opción que te deje no... Terminar la misión todavía. Perfecto. Pues no funciona. Se ha quedado así. No puedo hacer nada. Vale, gente. Pues... Estaba pensando en hacer una misión más. Por intentar hacer cuatro misiones por vídeo. Pero se ha bugueado. Así que... Voy a dejar entonces el vídeo por aquí. ¿Qué vamos a hacerle? En el siguiente vídeo seguiremos. Veré si esta misión me la ha contado como pasada. Si no, lo que haré será pasarla por mi cuenta de nuevo. Ya que más o menos sé lo que tenemos que hacer. Será repetir esto mismo. Y con cuidado de que este bicho final poder matarlo antes de que... De que conquistemos esto, claro. Es que se ha quedado como sin conquistar del todo, creo, ¿no? Ha pasado aquí algo extraño. Pues nada, gente. Lo he dicho. Dejamos el vídeo por aquí. Lo seguiremos jugando en el siguiente día. A ver si podemos seguir avanzando y continuar. Y terminar esta pantalla. Esta facción de los Imperium. Y nada. Como siempre digo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Toy Tactics. Hasta luego, gente. Gracias. 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 Gracias.